Tu horóscopo personal de hoy lunes, Aries, te unirás ahora a tu Cristo interior, ya que tu fe se fortalece con pruebas que vas a superar exitosamente. Muchos serán los milagros en tu vida que te van a devolver la fe en lo tuyo, en lo profundo, en lo espiritual. Tal vez te encuentre menos religioso, pero más espiritual y libre. Hay sorpresas muy gratas en el amor para ti. Y tus números de suerte son el 5, el 33 y el 26. Tauro, evita tomarte riesgos. Es momento de firmar. Y a la segura, nada de juegos ni aventura. Estarás ahora más estable emocionalmente y más transparente en demostrar tus sentimientos. Tú necesitas disciplina en todo lo que tú hagas. Comienza hoy contigo misma, con tu salud, con tu dinero, con tu familia. Hay sorpresas para ti. Y tus números de suerte son el 16, el 8 y el 20. Géminis, cuida de las apariencias y de tu imagen pública. Los ojos del mundo estarán sobre ti. No hagas nada que motive tus comentarios. No te envuelvas en escándalos. Ándalos, aplica técnica de Fuensui en tu hogar para que reine la armonía. Y la buena suerte, tus talentos te van a abrir puertas que estuvieron cerradas, especialmente en el amor. Y tus números de suerte son el 3, el 25 y el 10. Cáncer, siéntete como un ser con mucha suerte. Se impone que aprendas a relajarte, a reírte de aquello que no te salga exactamente como tú esperas. Ten bien presente que tu salud mental es tan importante como la de tu cuerpo. No almacenes, rencores, ni envidias, ni odio, ni decepciones o venganzas. En el amor, cuídate. Y tus números de suerte son el 41, el 8 y el 39. Leo, una persona joven será tu inspiración para lograr nuevos proyectos. Te contagias con su entusiasmo, con su energía, con su dinamismo. Te sentirás joven de nuevo y con muchas ganas de vivir la vida intensamente. Tu sensibilidad logrará ablandar tu corazón de hierro. Y verás la vida desde otro punto de vista. Tus números de suerte son el 3, el 50 y el 21. Virgo, dale importancia a tu lado invisible, espiritual, psíquico. Desarrolla tus cualidades intuitivas. Tendrás sueños y revelaciones que van a cambiar el rumbo de tu vida. Hoy, sal, estudia, expande tus horizontes. Se impone estar muy atenta a lo que está ocurriendo en tu interior y en el mundo que te rodea. Tus números de suerte son el 10, el 4 y el 22. Libra, no hay nada que te propongas que no lo consigas. Le darás suerte a todo el que esté a tu lado. Riqueza material y espiritual te embellecen. Te unes a gente de prestigio y de mucha autoridad. Nadie podrá detener tu torrente de creatividad. Te la vas a ingeniar para hacer cosas bellas, únicas y diferentes. Tus números de suerte son el 9, el 31 y el 27. Escorpión, has madurado y has aprendido lo importante que es tener todo claro y en orden. Entras en un periodo de estabilidad en el amor, personal, en los estudios. Esas relaciones tan tormentosas toman el rumbo correcto a seguir. Negociaciones o acuerdos sin terminar por fin se van a realizar en el amor. Te esperan sorpresas muy gratas. Y tus números de suerte son el 6, el 43 y el 29. Sagitario, tu salud entra en un periodo de recuperación. Es importante mantener la dieta y seguir los consejos de los médicos. Evita autorecetarte, ya que esto es algo que acostumbra hacer. Cuida de tu espíritu, alimentándolo con un libro de inspiración, de mitismo, al igual que practicar la meditación y el yoga. Hoy es tu día para dejar la meditación. Llámalo, búscalo. Y tus números de suerte son el 3, el 7 y el 46. Capricornio, nace un nuevo ser, fuerte, segura de tu éxito en el amor, en los estudios. Tu agresividad para defender lo tuyo acrecienta, aumenta. Practica tu legendaria cautela ante cualquier situación difícil que se te presente. En el amor, no habrá límites, ni frontera para ti. Tus talentos serán reconocidos. Y tus números de suerte son el 20, el 37 y el 15. Acuario, no te envuelvas en asuntos que no te conciernen a ti directamente. Sé flexible, goza de la vida, cuidando con lo que te comes y con lo que te bebes. Y sobre todo, en el aspecto emocional, que es tu parte más débil. Cuando tú te deprimes, tus defensas bajan y te puedes enfermar fácilmente. Nada de corajes, ni pelea, ni discusiones. Tus números de suerte son el 44, el 12 y el 39. Pisces. Es algo por lo cual diste el máximo. Por fin se logra, como una gran recompensa o un regalo divino. Saca tiempo de calidad para cultivar lo espiritual en ti. Hoy, lunes, reza, ora, medita, comunícate con tu ser interior. Habla de tú a tú, con tu Padre Creador. Atrévete a pedirle lo que más tú quieres. Tus números de suerte son el 4, el 36 y el 17. Recuerda seguirme en YouTube, José Canalda. Entra al gobierno de la línea punto com. Ve donde dice video y ahí todos los días estará tu horóscopo personal. En WhatsApp, 809-671-0012. En Instagram, José Canalda. Hasta mañana, si Dios quiere.